Para Carmen, atención, en nuestra pantalla aparece la pregunta y dice así ¿A qué edad dio su primer beso, Berta? Yo creo, yo creo una cosa Este es como un nivel mayor de amistad ¿Beso nomás? Sí, beso nomás Ah, beso nomás Solo beso Ya Esta es una pregunta que apela a la ternura, Berta No la mirís porque vaya a copiar No mirís ¿Puedo poner duela? Sí Después nos vais a explicar por qué me voy a dar Ya, tiene que dar vuelta primero a la pizarra a la Goya La Goya dice que el primer beso de Berta fue a los 18 Mira A los 9 A los 9 Con mi vecino Y a los 15 con un pololito que tuve Ah Pero el de los 9 fue un besito chiquitito ¿Por qué fuiste 18? 18 que quizás exagere Porque me acuerdo que la Berta me había contado Que yo me desvigineé muy grande Sí, desvigineé Pero después dice abracé Pero si te voy dando beso No de hacer abracé Bueno, pero el beso Es que a mí con beso va al tiro No Una cosa lleva a la otra No, pero me acordé que me había contado como que tarde Sí, sí, muy bien Y a grande había empezado a hacer sus cosas Entonces tú calculaste ahí Yo pensé que la que se refería incluso al beso Y le preguntaban a los 18 Y le preguntaban Ya, Juana, dime ¿Qué es más rico que comer chocolate? ¿Quién le preguntaba? ¿Y eso? Era la amiga Sexo más rico ¿Y tu amigas qué te decían? Pero Berta, obvio que sí es más rico Eso era Y después de que probé todo ¿No es más rico? Sí, obvio que sí Tú sabes que sí Depende Aunque depende del chocolate Y del beso Y del beso De verdad Pregunta Para Berta Siempre en tu lugar Atención El punto anterior ¿Puedo poner un poco de calefacción? Aire acondicionado La mamera quiso decir aire acondicionado No calefacción Era al revés Ahí está la pregunta ¿Quién es el amor platónico de Carmen? No puede decirlo No puede decirlo Bueno, esta es la mejor parte Cuando le dicen no puede decirlo Lo dice No, no Se soplan Se soplan, se miran Aparte que amor platónico No es que vaya a salir con él Claro Porque es platónico Pucha, qué difícil Hasta yo no sé Porque tengo mucho Amores platónicos Tengo mucho Tengo mucho Ya, como imposible Como imposible Claro, una cosa así Algo imposible Exacto Idealmente fuera del país Porque No, no, no No me pesquen Ese nombre no lo puedes borrar Muy bien Tiene que dar vuelta primero La pizarra Berta Ay, es broma ¿Por qué esa broma? ¿Un asadito? ¿Un asadito? Un asadito igual Ah, no, ese es el otro Y Carmen dice O el otro 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 Pero yo quiero decir algo Antes de anotarlo Ya sabían Sin nombrarlo Sabían Porque dijo No, que no sé Qué quiero Sabían Yo quiero constatar Que es una respuesta Súper jugada Porque generalmente uno dice No sé George Clooney George Clooney Claro, claro Pero os adaleta Ustedes trabajan con os adaleta Felipe Vidal Claro Es platónico mío O sea Como que lo compartimos Como platónico ¿Ah, sí? Sí, total ¿Y nunca le ha tocado Ninguna de las dos se pareja sabalita? A mí sí ¿En serio? Sí ¿Qué sentiste? No, no, sentí que levitaba No, buena onda Sabalita es un actor Super guapo Simpático Carismático Es como un galán Y que los años le hacen siempre bien Es buena onda Zabaleta Eso es lo mejor, que es buena onda, es cálido Es cálido Cálido Se refiere a que es De calidez Es muy de piel Muy de abrazo, muy de contacto ¿Tu marido sabe? ¿No? ¿Mi ex marido? No, mi marido sí sabe Yo creo que todos los maridos saben que el amor platónico De su mujer es Zabaleta ¿Mi amor platónico de actor es Zabaleta? Sí, el mío El mío es Zabaleta Yo creo que también es Zabaleta ¿Y tú Berta? Hasta Daniel sabe y le carga Ah, se pone celoso el hombre No, no Pero no le gusta, pero está bien Siguiente pregunta para la yo Y esta pregunta dice más o menos así Vamos 2-1 ganando Berta Recordamos que quien pierde Tendrá que irse del programa para siempre Y nunca más volver Nunca hemos perdido Con premio Ah, no ¿Puedo perder algo? Sí, la pregunta dice así ¿Qué es lo que más le gusta a Berta de su pareja Daniel Alcaíno? Físicamente no, es una cosa psicológica Psicológica Chucha, déjate ¿Pero por qué psicológica? ¿Por qué tú guías la respuesta? ¿Por qué no va a contar cochinaz? ¿Pero por qué cochinada? Pero puede decir lo que quiere Exacto ¿Por qué te va a decir lo ojo? Los codos Sus hombros Claro Tiene linda espalda Su húmero Nosotros somos muy profunda Y hablamos de otras cosas Muy bien Pero es como obvio Porque la cáscara ¿Qué es la cáscara? Es como obvio Se va La cáscara Yoya tiene que dar vuelta primero a la pizarra Y Yoya dice Su alegría Sí Y su simpatía El humor ¿Qué vendría a ser? El humor Es lo mismo Son sinónimos Y físicamente La Yoya sabe Físicamente Físicamente Lo verde ¿Qué tiene? Lo ojito Lo ojo verde No, no tiene ojo verde Oye, pero era un niño rubio Lo otra vez subió una foto No quieren decir Ah, pertenece al selecto grupo De Yora Rubio Cuando siguió Sí Maravilloso Daniel Alcaíno Era Rubio Le decían choclo Imagínate Están empatadas Están empatadas Están empatadas Están empatadas Le decían choclo Oye Empatida Dios mío santo Señor nuestro Saludos a las clases de ética Nos vamos a la siguiente Pregunta Atención ¿Qué es lo que más le gusta hacer A Carmen Con su pareja Sebastián La Iseca? Tiene que responder Berta También por supuesto Carmen Mucho, ojalá La respuesta Oye, pero se conocen súper Súper bien Estudiaron antes de venir ¿Por qué van a estudiar? Pelo menos si no sabían la dinámica No estudiaron ni en el colegio Voy a estudiar antes de venir Yo soy una amiga por porra Ya Ya estén vuelta Muy bien Da vuelta primero la pizarra a Berta Y dice Ir a Pichilemu Y Yo ya Oh, impresionante No Oye Oye Vagan por respuesta, ¿cierto? Mira Oye Vagan por respuesta Se va subiendo el bono De la parte Hasta el momento El resultado Empatada 4-4 De ese 3-2 ¿No? O 4-3 Claro Claro Yo también pensaba 3-2 3-2 3-2 Nos confirma Mr. Thompson Sí Ahora la Berta 3-2 Y queda una pregunta más ¿Sí? Una pregunta más Atención queridos amigos, amigas Esta es la pregunta Es para Yoya ¿Cuál es el mayor defecto de Berta? Pregunta para Yoya ¿Usted tiene defectos? Sí Obvio Se miran Porque son muy amigas La mirada La amiga Pero yo que estoy mirando desde aquí Puedo decir que se miran Y no se dicen nada Se miran solamente No, solo se miran ¿Hay telepatía? Ay, no sé Ay, no sé Ah, pero ¿nunca has tenido un problema en 18 años, 17 años o en los celos que has tenido de amistad? ¿Nunca? ¿Cómo es nunca? Ni un sí ni un no, nunca Ni un sí ni un no Obviamente tiene Ni un sí ni un no Claro O sea, como todo el mundo tiene sí ¿Es mañosa? No, no sé Tiene algunas cosas más cómodas ¿Ese es un defecto? Cómoda Claro Gracias por dame esa idea Muy bien Entonces tú dices que es cómoda Dice No, pero tampoco Todavía no hagan nada A ver, te puedo ayudar Con su colega Con todo se lleva muy bien Sí ¿No es envidiosa? No, para nada Toma Yo ya tienes que responder, no le podemos sacar más el poto a la jeringa Su defecto Pero fuera la pregunta, ¿cuál es el mayor defecto? ¿Cuál es el mayor defecto? ¿No físicamente? No 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 Sería feo Eso sí que sería feo En un Chile que cambió No Quizás en el Chile el patriarcado sí Ahí se podría haber aceptado a regañadientes Pero se podría haber aceptado Pero ahora no Estoy nerviosita Está nerviosita Repuesta de Yoya Yoya está complicadísima con esta No lo grabar Pero se la va a jugar por una Es que ya Voy a jugarme y después voy a explicar por qué Muy bien Porque el fondo lo tengo que mostrar Por favor Ya Porque este defecto Es como un defecto que también me encanta Ah, ah, ya O sea, no lo ves como tal Pero Como soy como rara Pero igual Que muy regalonas Claro Mi carácter Sé que iba a decir Ah O sea, tú te encuentras más carácter que ella a ti Es que bueno, nos vivimos juntos Cuando uno vivía juntos Pero el defecto que pusiste eso Es como cuando vaya a la entrevista de pega Dígame un defecto, por favor Soy demasiado puntual Demasiado positiva Siento que soy demasiado perfeccionista Sí Fui chanta un poco Pero el que es regalona Es muy regalona No, me refiero que Claro Así como ya salgamos Y vamos a estar para acá Ya, pero tú me llevás Claro Vengan para acá Vengan para acá Y acá preparamos Como en ese sentido Sí, en eso Es verdad Esa no se regalona Todavía no me va a ir al teatro Todavía no te va a ir al teatro Pero por regalona Tenemos triunfo Que recae en esta sesión No hay más preguntas En No hay más preguntas Tan, 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 tan ¿Qué pasó? Berta, la sala Berta se lleva un auto No sabemos exactamente Por qué ganó Ni qué Pero ganó Claro Como en los presupuestos De la tele antigua